Amigas y amigos, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos nuevamente por la pantalla de Tele Ciudadana. Empezamos con la información, pero primero damos paso a los titulares. La Organización Latinoamericana de Energía destaca inversión de Ecuador en el sector energético. Petro Amazonas presentó 15 campos petroleros para la inversión privada. El gobierno nacional entregó 40 nuevas soluciones habitacionales en Arenillas, provincia de El Oro. Y en lo internacional, Santos defiende el proceso de paz tras atentado en Bogotá. En una entrevista a la agencia de noticias Andes, Alfonso Blanco, secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, resaltó la inversión de Ecuador en materia de energías renovables. Entre 2007 y 2016, el país invirtió 10.900 millones de dólares en el sector eléctrico. Ecuador es un ejemplo en eficiencia energética. Con el funcionamiento de las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair, Sopladora y Mandariaku, durante el 2016, el país ahorró 4.212 gigavatios hora, equivalentes a 622 millones de dólares. Esto lo destacó Alfonso Blanco, secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Ecuador ha transitado un camino muy interesante en tal sentido, con un muy fuerte aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos que dispone el país. Eso se traduce en proyectos de infraestructura muy importantes que se traducen en un activo de largo plazo para Ecuador en tal sentido. Entonces, Ecuador está sumado a todo este movimiento en materia de energías renovables que está llevando adelante la región. Sin embargo, hay países que todavía no han empezado este proceso. Blanco afirmó que el desarrollo de un país está estrechamente vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales y al progreso del sector energético. Por eso, la importancia de la planificación en este sector para además fortalecer la integración entre naciones. Es importante trabajar en la planificación a nivel del sector energías. Porque en primer lugar es la forma que tenemos de establecer una visión de largo plazo del sector energías que sea poco influenciada o que no esté sujeta a las administraciones de gobierno. Se tienen que generar políticas de Estado que trasciendan las administraciones de gobierno con una visión a nivel del sector de energía de largo plazo. En este marco, la Organización Latinoamericana de Energía presentará el manual energético para los 27 países de América Latina y el Caribe que son integrantes de la misma. Es una herramienta que brinda un soporte y un apoyo a los órganos encargados en cada uno de los países del sector energía. Incorporación de energías renovables no convencionales ha sido intensa en muchos países de nuestra región. Con modelos de negocio y modelos de promoción de estas fuentes de energía muy intensos en muchísimos países. Tenemos países que su matriz de generación ha pasado a ser prácticamente el 100% renovable. El país tiene una potencia de energía renovable de 3.853 megavatios y dispone de una capacidad para generación eléctrica de 7.350 megavatios, factores que aumentan y garantizan la sustentabilidad y la eficiencia energética. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La empresa pública Petro Amazonas anunció que hasta el 30 de junio se realizará la ronda Campos Menores 2017, cuyo objetivo es obtener inversiones para un grupo de 15 campos ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos. La estatal petrolera explicó que los campos menores son aquellos cuya producción es inferior a los 5.000 barriles diarios de petróleo. El objetivo de esta ronda es incrementar la producción de estos campos a través de la inversión de empresas nacionales e internacionales. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, destacó que esta ronda es parte de un conjunto de estrategias que desarrollará el gobierno nacional con miras a generar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero, dinamizando un sector clave para el desarrollo del país y aprovechando las sinergias entre los sectores público y privado. Según un boletín de Petro Amazonas, los campos seleccionados totalizan reservas por 139,22 millones de barriles. Y en otro tema, 40 nuevas soluciones habitacionales entregó el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi en la provincia de El Oro. Revisemos los detalles de este proyecto en la siguiente nota. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda inauguró en Arenillas, provincia de El Oro, el proyecto de vivienda rural El Checo, que comprende 40 soluciones habitacionales nuevas en varios sectores de la localidad. Marcos Zumba, director provincial de la oficina técnica, manifestó que en este plan habitacional, el gobierno nacional, a través del Midubi, ha invertido más de 254 mil dólares. Y como ven, pues está materializado esto y en este momento estamos haciendo la entrega de estas bonitas casas a los beneficiarios. Los beneficiarios de esta obra agradecieron al gobierno por la construcción de las viviendas. Muy contentos. Yo, todos mis compañeros quienes estábamos postulando a este proyecto de vivienda, muy felices ahora de que ya este es un hecho. Como parte de la asistencia técnica y social a los beneficiarios, se logró implementar huertos familiares con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Hacemos una primera pausa, pero al regresar, revisaremos los antecedentes de la empresa Odebrecht en Ecuador. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Mi esposa fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y eso se abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen queso tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de Internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al Internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de afuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Continuamos con más información. La constructora brasileña Odebrecht ha sido vinculada en actos de corrupción en varios países, al dar coimas a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos. En Ecuador, la empresa ha presentado irregularidades en cuatro documentos firmados antes del 2007. La empresa brasileña Odebrecht es investigada en varios países por la trama internacional de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para la adjudicación de contratos. En Ecuador, la constructora presentó irregularidades en el contrato para la construcción del trasvase En mayo de 1998, la institución comunicó oficialmente que dejó de lado un crédito del gobierno japonés para la construcción del proyecto. En su reemplazo, aceptó la propuesta de Brasil que ligaba a otro préstamo a la contratación de la empresa Odebrecht. Cuatro años después, en el 2002, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción denunció a los miembros del directorio de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico por la contratación irregular de Odebrecht. La denuncia señala que se dejó de lado a un préstamo beneficioso para el Ecuador para recibir uno del Banco de Desarrollo brasileño que afectaba los intereses del país. El préstamo concedido por Japón era al 2.5% de interés a pagarse en 30 años con 10 de gracia. Pero la corporación autorizó un préstamo con el Banco brasileño al 6% de interés y a un plazo de 14 años. El costo total de la obra fue de 143 millones de dólares, dinero que fue cancelado por el gobierno ecuatoriano. La Comisión Auditora de la Deuda coincidió que existieron indicios de ilegalidad, puesto que la corporación, a título de su autonomía, escogió un crédito más costoso que generó una pérdida económica para el país. Además que en ese crédito existieron un conjunto de cláusulas que de manera abusiva sometieron a Ecuador a los deseos del prestamista. Otros contratos firmados con Odebrecht que generan cuestionamientos son para la construcción del aeropuerto de Tena, en el cual se detectaron irregularidades, por lo que se suspendió la obra en 2005 en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Asimismo, en el proyecto de riego Carrizal Chone se detectó un aparente sobreprecio y en la contratación de los recursos para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. En la actualidad continúan las investigaciones sobre los actos de corrupción que la constructora Odebrecht habría realizado a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, Ban Ecuador continúa fomentando el emprendimiento en el país. En esta ocasión le presentamos testimonios de beneficiarios de la provincia del Guayas, quienes con los créditos otorgados por esta entidad han logrado expandir sus negocios. Bueno, este horno es tradición. Aquí el pan sale hordado, como usted ve, en el ladrillo. Pan de dulce grande, que nosotros hacemos un pan de dulce que parece pan de pascua, grande, de dulce, con fruta, con pato. Don Jaime Galarza vende este delicioso pan a los habitantes del sector Letamendi en la provincia del Guayas. Tal como lo explica, su producto es apetecido por el inigualable sabor que le da el horno de leña, gracias al crédito que le otorgó Ban Ecuador, hizo mejoras en el negocio para seguir produciendo este manjar. Con el crédito de ella yo pude arreglar el taller, porque antes el techo, los techos, cambiaba los techos, compaba unas vitrinas, compaba unas máquinas. Entonces toda esa cuestión, lata, he cambiado, porque eso hay que renovar las latas cada dos años, tres años, porque en el horno se queman, se ponen negras, por las grasas. Yo tengo tantos años en la pandemia, ningún banco me ha ayudado. Esta es la segunda vez que estoy pidiendo una ayuda y me han favorecido. Hay una excelente relación, todo lo hacen sencillo y las cosas rápido. Al igual que Jaime, desde el 9 de mayo de 2016 al 13 de junio de 2017, cerca de 41.100 familias en la provincia del Guayas se beneficiaron con créditos de más de 85,1 millones de dólares. Este es el caso de Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Productos Audiovisuales y Distribuidores, cuyo local está ubicado en el sector de la bahía. Fue maravilloso el tema, porque no solamente salimos del tema de los chulqueros, sino también nos hemos convertido en gestores culturales. Nos hemos convertido en un pilar fundamental, importantísimo en el desarrollo de las industrias culturales de nuestro país. Tanto así que tenemos a futuro un proyecto que es los puntos cultura. Convertir nuestros locales, convertirlos en lugares donde la gente no solamente vaya a comprar películas, sino también puede ir a comprar libros, software libre, tecnología menuda, artesanías. Y de esta manera nosotros estamos fomentando el tema de la microempresa, de los emprendimientos. En el Cantón Guayaquil, desde el 9 de mayo al 13 de junio de 2017, 9,689 familias han dinamizado su economía con cerca de 18,8 millones de dólares. Estos incentivos son entregados acorde a las necesidades de la ciudadanía para propiciar actividades comerciales, turísticas, agrícolas, industriales, entre otras. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decretos ejecutivos, designó a 12 nuevos gobernadores provinciales. Estos nombramientos se suman a los cinco que el mandatario había hecho con anterioridad. En la lista se encuentra la exasambleísta Mari Verduga, que fue designada para la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, mientras que la exministra de Salud, Margarita Guevara, presidirá la gobernación de Chimborazo. Por su parte, el exministro del Deporte, Javier Enderica, fue designado como gobernador de la SOAI, entre otros. Durante el transcurso de esta semana, está previsto que las autoridades asuman sus cargos en cada territorio. Ahora le contamos que el Lago Agrio abre sus puertas a turistas nacionales y extranjeros con motivo de sus fiestas de cantonización. Hasta este 20 de junio, los visitantes podrán disfrutar de varias actividades. Su 38º año de cantonización, Lago Agrio, ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, realiza actividades artísticas, gastronómicas y culturales para el disfrute de los turistas. Como parte de sus fiestas, se desarrolló el primer encuentro de emprendedores Lago Agrio 2017, en donde se exhibieron productos de todo tipo e innovadores. Nosotros tenemos una procesadora de arroz en la ciudad de Tulcán y tenemos nuestros productos estrellas, que es el arroz procesado y todos los productos de primera necesidad, que son los productos Lady, que ya estamos exportando para Colombia. Participamos y somos productores de cacao y hacemos también productos con café. Realmente elaboramos chocolates con azúcar, chocolate light, un chocolate que es hecho solo con panela y 80% de cacao. Y también hacemos unos cocteles amazónicos, además de un producto elaborado con trago de manera muy tradicional, que es el licor de chuchu guasi. Al visitar Lago Agrio, degustar el delicioso plato emblemático de la zona es obligatorio. Se trata del paiche, un pez de agua dulce que puede llegar a medir hasta 3 metros de largo. Nelson Ortega, técnico de la empresa Peces Tropicales del Cantón Lago Agrio, explica que existen 1.500 piscicultores con quienes se aspira a incrementar la crianza de este pez. Somos paichicultores. Nosotros como empresa, como Peces Tropicales, tenemos todo el ciclo productivo del paiche, desde la reproducción y todo lo que se refiere a su cultivo y la comercialización. Por supuesto, es un producto nuevo. Aquí en Sucumbíos tenemos alrededor de 1.200 familias dedicadas a la piscicultura. Algunas de estas ya están entrando a la pezicultura. La pezicultura es un renglón de la piscicultura que yo creo que va a revolucionar la piscicultura amazónica, porque estamos hablando de un producto de mayor target, o sea, de una calidad exportable. Otra de las actividades del Cantón fue la elección de la nueva soberana, quien ahora se encargará de fomentar el turismo y promover la cultura de las nacionalidades indígenas locales. Para cerrar con broche de oro, se realizará el desfile cívico-cultural Vive el Aniversario 2017 y además se entregará una ofrenda floral en el Monumento de los Héroes del Cenepa en el Parque Recreativo Nueva Loja. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 13 horas con 20 minutos, tiempo de hacer una nueva pausa. Regresamos en un momento con las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud, y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse pacteóse en la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año, y escribiera un libro donde quedará plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud, y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Elijamos siempre el camino del respeto. Si lo que quieres es vivir una aventura natural, el Parque Nacional Podocarpus es tu próxima parada. Ven y vive la naturaleza. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de Espacio Promocional. Un terrible incendio en Portugal deja más de 60 víctimas mortales. Y en Colombia, el presidente Santos defendió la paz en Colombia el domingo, un día después del atentado con explosivo que dejó tres mujeres muertas en un centro comercial de Bogotá. Con la paz, con la paz, con la reconciliación, hemos avanzado mucho para consolidar la tranquilidad de los colombianos. Y tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano. El atentado ocurrió antes de que la guerrilla FARC inicie el martes la tercera y última fase de la dejación de armas prevista en el acuerdo de paz firmado en noviembre con el gobierno. Los jefes de las FARC condenaron el atentado al igual que los del ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El equipo investigador tiene tres hipótesis concretas y no las voy a mencionar para no dañar la investigación. El presidente también ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que lleve a la captura de los responsables. Tras el atentado, Santos canceló un viaje a Portugal, pero mantendrá su visita a Francia. Al menos una persona murió y 10 resultaron heridas tras un ataque contra musulmanes en Londres. Un hombre al volante de una furgoneta arrolló el domingo por la noche a unos fieles que venían de una mezquita. Sea cual sea la motivación del ataque, estamos manteniendo una mente abierta. El hecho está siendo tratado como un ataque terrorista y el comando antiterrorista lo está investigando. Fue un ataque contra Londres y los londinenses. Debemos estar juntos contra los extremistas, cualquiera sea su causa. El conductor fue detenido por las personas en el lugar y el lunes era sometido a exámenes psiquiátricos. En pleno Ramadán, los musulmanes practicantes acuden a la mezquita después del Iktar, el final del ayuno al caer la noche. Allí se realiza una plegaria hacia medianoche. El ataque ocurre en medio de un contexto de extremo nerviosismo, luego de que el Reino Unido haya sido golpeado por cuatro atentados en tres meses. Tres de ellos con vehículos que se abalanzaron contra la gente. Al menos 62 muertos y 54 heridos es el último recuento, aún provisional, del grave incendio declarado el sábado en el término municipal de Pedro Gau Grande, en el centro de Portugal. El impacto de un rayo en un árbol seco sería probablemente la causa del fuego, según ha informado la policía judicial lusa. ¿Ha intentado volver a casa? Fui allí con un amigo, pero él se quedó dentro de su casa y ahora no sé dónde está. Pobre hombre. Además hay varios desaparecidos y el fuego ha destruido algunas viviendas en la zona. La casa de mi hermana se ha quemado, la policía vino a salvarnos porque no podíamos respirar y la casa estaba ardiendo. Seguro que debe haberse quemado. La rápida propagación del fuego, que alcanzó enormes proporciones con la llegada de la noche, se explica por las condiciones meteorológicas adversas, temperaturas que superaron los 40 grados y fuertes vientos que volvieron el incendio imposible de controlar. Más de 680 efectivos llegados de Setúbal, Coimbra y Lisboa, trabajan para extinguir las llamas con ayuda de dos aviones enviados por España y otros medios procedentes de Francia. Algunas de las víctimas fueron sorprendidas por las llamas en el interior de sus vehículos. El gobierno portugués ha declarado tres días de luto nacional. El movimiento del presidente centrista Emmanuel Macron obtuvo el domingo una mayoría absoluta abrumadora en la segunda vuelta de las legislativas en Francia. La república en marcha barrió a los principales partidos históricos de izquierda y derecha con entre 355 y 413 escaños de 577. A pesar del triunfo, el resultado es inferior a los pronósticos de encuestas recientes que llegaron a predecir hasta 470 escaños. También hubo un índice a récord de abstención para este tipo de comicios que superó el 56%. La líder de la extrema derecha y excandidata presidencial Marine Le Pen fue elegida diputada por primera vez y representará su feudo en la ciudad de Genin-Beaumont. La mitad de los nuevos diputados no han ocupado nunca cargos electos y proceden de la sociedad civil. Habrá muchos más jóvenes y mujeres y una mayor diversidad étnica. La nueva Asamblea Nacional de Francia tratará como prioridad tres proyectos de ley sobre el Código del Trabajo, la lucha contra el terrorismo y la moralización de la vida pública que regulará a funcionarios gubernamentales. Aquí finalizamos. Muchas gracias por su amable sintonía. Conmigo será hasta el día de mañana a las 19 horas en el horario estelar. Que tengan una excelente tarde.